¿Cuáles son las razones que os llevan a comenzar ese proceso de negociación y cuáles eran las expectativas que teníais antes de empezar este proceso que se desarrolló después del desalojo de agosto? Cuando nos ofrecieron el diálogo estábamos en un momento donde era posible un desalojo, estábamos en peligro de que nos echasen del Marques de Rosalejo, ya había habido un desalojo, habíamos vuelto a entrar pero no sabíamos tampoco cuánto podía durar esa situación y entonces en tanto que nuestra prioridad era desarrollar el proyecto, nosotros decidimos entrar a ese proceso de negociación con apoyo del barrio que se mostró como intermediario en ese proceso y nuestras expectativas en ese sentido iban en busca de un espacio que nos diese una durabilidad y una posibilidad de desarrollar ese proyecto pero también con las expectativas de que ya anteriormente habíamos tenido otras negociaciones con la institución y de que no habían fructificado tal como esperábamos ni habíamos alcanzado esos niveles de autogestión que nosotros queríamos para nuestro espacio. Quizás ahí también, haciendo referencia quizás a otras experiencias anteriores, había un punto de desconfianza. Sí, en principio sí que existía cierta desconfianza en tanto que entendemos que la institución del ayuntamiento en este caso no solo es EH Bildu, no solo es la disponibilidad que ha tenido EH Bildu o Aranzadi a negociar con nosotras la cesión de un espacio de un gasteche que por parte de esos dos grupos parlamentarios digamos que ha sido muy amplia o beneficiosa en ese sentido pero claro también hay otros grupos parlamentarios y la experiencia que teníamos nosotros es que cuando a la hora de la verdad tuvieron que defender todos juntos la cesión del espacio caparroso donde teníamos nuestro gasteche pues no hubo unidad y en este caso el grupo Gero Abay votó a favor de desalojarnos a raíz de unas obras que supuestamente habíamos hecho que luego se demostró que no eran tales como para pedir ese desalojo. En torno al proceso de diálogo y de negociación, ¿cuáles eran vuestras dudas? ¿Qué es lo que nos acababa de convencer? Por una parte nos generaba bastante duda la estabilidad que se le podría dar al proyecto en un espacio cedido por una parte en el tiempo porque pues un gasteche en un año en seis meses igual no se desarrolla, o sea no da tiempo a desarrollarlo de la manera en la que queríamos hacerlo. Luego por otra también las contradicciones que en la asamblea se generan siempre en relación de los proyectos que queremos crear, cómo se pueden generar paralelamente con relación a las instituciones. Una vez que comienza el proceso van desapareciendo esas dudas, se van acrecentando esa desconfianza también que quizás había en un primer momento, ¿qué sensaciones fuisteis teniendo? Por una parte sí que veíamos que Rozalejo cumplía con esos mínimos y también con esos máximos a la hora de desarrollar el proyecto y estando ahí pues creíamos que se iba a poder desarrollar de la mejor manera posible. Luego también otro punto que sí que nos hizo retroceder un poco en esa primera decisión o esa primera postura de la cesión fue el hecho de que el riesgo de desalojo en Rozalejo desapareció, entonces eso nos permitía por lo menos durante un tiempo poder sacar adelante de nuevo el proyecto. Luego también la autogestión es uno de los puntos más importantes en los que creemos y que vemos muy necesario para desarrollar el proyecto y nos generaba duda si en ese espacio cedido os iba a poder dar esa autogestión en la manera en la que nosotros lo entendemos, que no es el simple hecho de gestionar un espacio para nosotros sino que va mucho más allá. En este caso también influyeron los plazos, en tanto que nosotras ya estábamos dentro de un espacio que había sido desalojado pero habíamos vuelto a ocupar y entonces una negociación también para irnos a otro espacio implicaba cuánto tiempo tendríamos que esperar para seguir con nuestro proyecto. En ese caso eso también nos echó hacia atrás en tanto que ya teníamos ese espacio para seguir desarrollándolo. Las negociaciones en ese caso empezaron a fracturarse o empezaron a romperse en el momento en el que nosotros pusimos unas líneas rojas de cara a la autogestión del espacio que nosotros proponíamos como nuestros mínimos de autogestión y en ese sentido pues poco a poco se fueron saltando esas líneas rojas se fueron descartando y eso también de cara a la Asamblea que es un órgano que al fin y al cabo busca su unidad, no busca fracturarse, busca que todos sigamos juntos y decíamos juntos pues fue un argumento que fue minando las posiciones a favor de esa negociación. ¿Cuáles fueron esas razones, esas líneas rojas por las que la Asamblea del Gazeche decidió decir que no al acuerdo que habíais alcanzado prácticamente, que estaba casi por firmar? En este caso eran distintas líneas rojas, una de ellas podríamos decir que era el propio hecho de poder gestionar todo el espacio libremente, que no fuese un espacio donde entrasen otras entidades o instituciones a poner normas o a cogestionar el uso de ese espacio, que queríamos una autogestión al 100%. Luego estaba el hecho de que llegamos a gestionar también cuánto plazo de cesión tendría ese espacio y el Ayuntamiento nos propuso un año como máximo y en ese sentido lo veíamos insuficiente porque queríamos un plazo mayor para también de alguna forma resguardar esa durabilidad del espacio. Un año con posibilidad de ampliación, ¿no? Sí, con posibilidad de ampliación pero digamos que ya dentro de un plano en el que ya entraban otras cosas, o sea, digamos que ya no solo era la cesión para un año sino a partir de ese año no sabíamos cuál sería el panorama. Luego también el hecho de nosotras cuando en el Gasteche se hizo la resistencia, estaba abierto un proceso judicial tanto desde el primer momento que entramos en Rozalejo como el día del primer desalojo y nos generaba mucha duda y el hecho de trasladarnos a otro espacio y que mientras tanto se mantuviese esa amenaza de juicio, esa posibilidad de multas, detenidos o lo que sea. Era difícil de que en una negociación con el EH Bildu eso se resolviera porque evidentemente no estaba en su mano, ¿no? No, digamos que no era una línea roja como tal pero sí que influía en todo el proceso de negociación en el sentido de que de alguna manera era una amenaza ese juicio, ¿no? Y era como una presión para que nos fuésemos de ahí a la vez que el ayuntamiento nos proponía ese otro espacio. Entonces, de alguna manera también estaba condicionando cómo se desarrollaba ese proceso, si se desarrollaba con un diálogo, una negociación más distendida o con presiones que venían también por parte del Gobierno Navarra para que esa negociación se diese en unos plazos que beneficiase también a su posición. En concreto, ¿cuáles sean las cuestiones que veíais que se estaban haciendo en Maravillas en el Palacio de Rosalejo y que en un espacio como el Oscus no se iban a poder hacer? Digamos que de cara, por ejemplo, a lo que digamos es la autofinanciación, ¿no? Que también es clave para cualquier proceso de autogestión, pues la barra, por ejemplo, sí que teníamos problemas para poder poner una barra en el espacio de Oscus y para nosotros digamos que es como, no es vital para el proyecto, pero sí que es un eje necesario en el sentido de que si no tenemos una autofinanciación no podemos desarrollar económicamente el resto de los proyectos o es más complicado desarrollarlo. Luego también a la hora de generar esos proyectos, ¿no? O de desarrollarlos en el espacio de Oscus, tendríamos que pasar por ese aro burocrático de las licencias, de permisos para hacer una pequeña obra o pintar o lo que fuese. Entonces, claro, eso estiraría mucho en el tiempo cuando se iban a dar esos proyectos. En Rosalejo se decidía sacar adelante un proyecto y al siguiente día se empezaban a generar esos auzolanes y se sacaban adelante. ¿Creéis que la autogestión, con todos sus diferentes modelos, es posible desarrollarse aunque sea mediante un acuerdo o aunque medie un acuerdo con la institución? Nosotros estamos abiertos a explorar ese campo y en tanto que ahora mismo tenemos esa necesidad de conseguir un espacio para poder desarrollar nuestros proyectos, sí que tenemos un poco de esperanza en que esos modelos, la autogestión que nosotras buscamos, pues podamos desarrollarla o por lo menos podamos llegar a un acuerdo que nos deje más o menos satisfechos. En nuestro entorno más cercano hay otra serie de proyectos, quizás que no son tan mediáticos pero que son espacios autogestionados o gazteches que dependen o que son propiedad municipal. ¿Os parece que esos modelos, esos proyectos o esos modelos de autogestión pueden ser válidos en un momento dado para el de Sarra? Bueno, nosotras nunca lo hemos descartado, sí que es verdad que lo que se estaba generando en Rozalejo y de la manera que se estaba generando era bastante referente para todo el movimiento y todos los proyectos que buscan esa autogestión como pueden ser otros gazteches y la posición de esos otros gazteches y proyectos sí que ha sido, o sea, ellos entendían que sus espacios eran cedidos y estaban generando condiciones para poder sacar adelante sus proyectos pero también confirmaban que era mucho más difícil que se generase con la gran capacidad y la eficacia que se estaban generando aquí. En este caso además, digamos que dentro de los ejemplos que has nombrado, pues no todos son el mismo tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, no sé, en un extremo podríamos poner un espacio como Anzara que es co-gestionado con el ayuntamiento, digamos, ya dentro de también una comunidad de barrio donde los gaztes son un sector más de ese espacio, ¿no? Y yo qué sé, en el otro extremo pues igual el gazteche de burlada donde, digamos, no son tan estrictas las normas, la institución no entra tanto a valorar cómo se tiene que gestionar el espacio y deja hacer un poco más al gazteche. Este barrio es como la guinda del pastel de gobernar en Nafarroa o de gobernar en Iruña y digamos que hay muchos intereses también de gentrificar este barrio, de poner en marcha un modelo neoliberal, ¿no? Y diría incluso que tanto un gazteche ocupado como un gazteche cedido, de las dimensiones que sería un oscus, por ejemplo, para algunos partidos es contrario a los intereses económicos que ellos defienden en este barrio, ¿no? Porque al final es como una resistencia de crear comunidad en el barrio contra un modelo consumista que quiere desplazar a esa comunidad de este barrio y invisibilizarla. En ese sentido, creo que coincide mucha gente en la necesidad de tener un espacio autogestionado para la juventud en Aldesarra, ¿no? De la potencialidad que eso también ofrece pues para evitar quizás ese tipo de procesos. Sí, nosotras entendemos y vemos primordial, ¿no? Que el barrio necesita un gazteche o un espacio, un centro social autogestionado, ¿no? Y que dentro de él se generen las condiciones para hacerle frente tanto a la gentrificación que afecta hoy en día a nuestro barrio de la manera más bestia posible o, ¿no? O sea, entendemos que tanto para generar esas condiciones para acceder frente a diferentes modelos de barrio que se nos están imponiendo, también la necesidad de que la juventud se organice y ponga sus necesidades en primera línea y las pueda combatir. Entonces, entendemos que los gazteches se generan desde el barrio y para el barrio y siempre potenciando un barrio vivo, digno y que no va a dejar que ni los especuladores ni las multinacionales se lo coman, ¿no? Tras ver un poco lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, ¿qué valoración hacéis de la decisión que tomasteis en noviembre? Yo sí que diría que igual nos ha faltado comunicar el porqué, ¿no? A veces no se ha entendido qué importante es para nosotras mantener la unidad de la Asamblea, ¿no? Y dentro de la Asamblea hay diferentes opiniones y para nosotras la Asamblea es el motor de cualquier proyecto, sin la Asamblea no se puede desarrollar nada. Somos de 30 a 40 personas, hay muchas opiniones y siempre es necesario mantener, digamos, un consenso y que todas estemos de acuerdo en el rumbo que vamos a tomar. Y eso, claro que es complicado gestionarlo como puede ser complicado para otros, pues ponerse de acuerdo con otros partidos para desarrollar una estrategia en común, ¿no? ¿Estaríais ahora dispuestas a iniciar otro proceso de negociación para, con el objetivo de lograr un espacio autogestionado? Sí, nosotras creemos y vemos muy necesario, ¿no? Que en este momento, o sea, estamos sin gazteche, sin espacio y que nuestro, o sea, queremos conseguir un espacio, ¿no? Para el barrio. Las declaraciones que hizo Itziar Gómez, candidata a la alcaldía de Geroa Bay, fueron bastante aclaratorias, ¿no? De la postura que mantenía Geroa Bay, que tiene mucho que ver con la que ha mantenido desde el gobierno Navarra, como con la que mantuvo respecto al gaztecheca para Rosso, pidiendo su desalojo, ¿no? En ese sentido, dijeron como que nosotras teníamos un interés nulo en dialogar, en negociar espacios e incluso se atrevió también a decir que no deberían cedernos ningún espacio y que se posicionan como en contra de cederlo. Entonces, también queremos señalar que vamos a esa negociación y además también para demostrar hasta qué punto esos partidos que han estado criticando, ese partido concretamente que ha estado criticando nuestro nulo interés en el diálogo, si está dispuesto realmente a aceptar que haya un gazteche cedido en el casco viejo. ¿Qué posibles infraestructuras o edificios veis que ahora en estos momentos podrían albergar un gazteche viendo que, bueno, parece ser que el Marqués de Rosalejo ya está quizás fuera de esas posibilidades? Entendemos que el espacio simplemente es un medio y no es el fin, o sea, no es el fin de nuestro proyecto ni es el objetivo, pero entendemos que ese espacio no, tiene que tener unas mínimas condiciones tanto de capacidad a nivel de espacio o de salas y también de posición en el barrio. O sea, se ha visto claramente que en Rosalejo el hecho de que fuese un punto céntrico dentro del barrio, aparte de ser lupa de los medios comunicativos, ha generado también mejores condiciones para llegar de verdad al barrio y a la gente. Sí que por una parte vemos de momento descartada la opción de Rosalejo en el sentido de, ha sido, o sea, después del desalojo el espacio ha quedado completamente destrozado, entonces no se generan las condiciones físicas para poder desarrollar lo que antes se había desarrollado en ese sitio. Por otra parte también nos preocupa el hecho de, en este momento en el que estamos sin espacio, estamos a esperas de qué vamos a hacer, ¿no?, qué rumbo va a coger esta asamblea y este proyecto, tanto la amenaza de más detenciones, aparte de los siete que hubo, el juicio que está en espera, ¿no?, y sobre todo las 82 encausadas posibles que pueda haber. Entonces eso sí que nos genera dudas a la hora de si va a poder condicionar nuestra actividad en otro espacio, ¿no? Y luego también de cara a si nos trasladamos a otro espacio, sabemos que vamos a seguir teniendo una lupa encima, que nos van a seguir vigilando cada cosa que hagamos y en ese sentido también pedimos pues igual más compromiso de cara a esas fuerzas que, digamos, del cambio que apoyan que haya un gasteche en el barrio, pues más confianza hacia nosotros y más protección de cara a todos los ataques políticos que podamos recibir y que no cedan a esas presiones, ¿no? Pues es que recasco por ofrecernos esta entrevista y suerte. Vale, Miguel, quiero ver bien. Gracias.